Gracias, Presidente. Me gustaría mostrar unas láminas, tres son, un poco para... porque hubo, al parecer, el nuevo director médico o el no sé qué, señores, y yo no participé, aclaro, de la... yo no era miembro de la bicameral, ni siquiera estuve cuando se trató en la plenaria, pero lo que no se puede hacer, pues, es mentir tanto, ¿verdad? Por eso le dije que vaya a mirar y continúa él, ¿verdad? Yo no admito ese tipo de cosas, o sea, ¿se habla con la verdad o no? Como pueden ver arriba, ¿verdad? Es atención oncológica. Esto es desde que se promulgó la ley, porque ahora hay una política, porque algo no funciona, hay que derogar la ley. Esta ley fue un logro, ¿verdad? Y funciona en muchos aspectos, pero sobre todo funciona en la parte presupuestaria. Ustedes pueden ver ahí el aumento... acá no me está saliendo un ratito, por favor. No sé si pueden ver, pero lo que es en azul, la primera lámina, la que está arriba, es el total, ese es el presupuesto total del INCAM, en el total asignado. El total ejecutado es en rojo, y ese es el aumento gracias a la ley. Ese es el aumento. Miren lo que era el presupuesto. En miles de millones de guaraníes estamos hablando. 2019, 200 mil, ejecutaron 120 mil. 2020, 355 mil, ejecutaron 129 mil. 2021, 272 mil, ejecutaron 192 mil. 2022, 444 mil, y ejecutaron 365 mil. Y 2023, y me voy a referir acá a esto que se denomina recorte, que es de 341 mil millones. Esto es, atención, esto es el presupuesto INCAM. La lámina que ven abajo, la misma cosa, y esto es medicamentos, ¿verdad? Están viendo ahí a lo mejor muy... Los que están siguiendo, y espero que estén siguiendo, porque en el discurso nos vamos todos, ¿verdad? Atención oncológica, medicamentos, en miles de millones, desde la ley. ¿Cuánto era? El azul, reitero, es lo que aprobamos y la ejecución. 102 mil 19, 148 mil, ejecutaron 76 mil. 2020, 222 mil, ejecutaron 76 mil. 2021, 148 mil, ejecutaron 125 mil. 2022, 326 mil, y ejecutaron 267 mil. Y 2023, 217 mil. Miren lo que era y todo lo que no estuvieron ejecutando. Y esto no se dio por milagro. Esto se dio por una ley muy trabajada acá con la asociación, con los médicos, ¿verdad? Con muchas personas y hay parte de la ley que se puede cumplir y que no se cumple. Como por ejemplo, están obligados a tener un registro nacional de tumores, que tienen que aprender los especialistas y los médicos a trabajar en conjunto y no andar buscando excusas. Paraguay tiene que generar evidencia. Nosotros tenemos que saber cuántos y no es un Excel, ¿verdad? Existe un programa encima. Lo que tiene que saber la gente que está en el tema de cáncer, que se atiende en cinco o seis lugares y que se debería descentralizar más. Uno ve la prevalencia, es decir, ¿cuántos casos tenemos? Y no solamente eso, uno compara la calidad de la atención, viéndola sobrevida la mayor parte en este momento de cáncer detectado a tiempo, a tiempo, se pueden curar. No esta cuestión que salió y dijo prácticamente todos están condenados a muerte. No señor, no señor. La prevención es tan importante como el tratamiento. El inicio precoz del tratamiento. Acá últimamente la prevención es mala palabra. Obviamente que si llegas con un cáncer avanzado, que no es culpa de la persona, ahí también se tiene que investigar por qué hay personas que no consultan y tienen que ver con barreras geográficas, económicas, culturales y un montón de cosas que están muy estudiados en el mundo, pero acá aparentemente hasta la investigación está lista. Estamos llenos de charlatanes. Esa es la verdad. La última lámina, si me pueden un poco, porque acá viene la parte. Esto tiene, acá, no es que ustedes cuando trataron en la bicameral o acá hubo una decisión, le vamos a recortar al cáncer. Si me puedes agrandar esa última parte, por favor, porque acá hay algo raro. Acá hay algo muy, entre comillas, raro que pasa con el tabaco. Como pueden ver, porque las fuentes de financiamiento, aparte de una parte del FONACIDE, es el impuesto selectivo al tabaco. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos hicieron una proyección menor porque ellos dicen que se recauda menos, porque ellos dicen que se fuma menos en Paraguay. Y eso no es cierto. No es cierto. Entonces, nosotros queremos saber dónde se va esa diferencia. Esa ya es otra cuestión, porque ahora hay que salvar esta situación. Ahí tienen la recaudación del impuesto selectivo al consumo, ventas declaradas según CET en millones de dólares y como ven que supuestamente hay una caída a partir del 2020, 2021, 2022 y 2023. Y al aplicar la fórmula, que una de las fuentes de financiamiento es el impuesto selectivo al tabaco, aparte está el FONACIDE y recursos del Tesoro, ahí es que hay una… acá nadie votó recorte a nada. Al aplicar la fórmula de la fuente de financiamiento, le salió menos. Y voy a terminar con una última, que es una prevalencia que se contrapone totalmente a lo que dice, que es la proyección que hace Health. Creo que te pasé una última. ¿Qué es esa? Prevalencia de los fumadores en Paraguay. ¿Dónde está el cambio acá? ¿Dónde está el cambio? Ahí pueden ver, ¿eh? Este es el instituto que siguió todo y que sigue todo lo que tenga que ver con el movimiento COVID, todo lo que estuvimos viendo cómo hacer proyecciones. Este es el instituto que en el mundo estuvo siguiendo y sigue todavía con el tema de la pandemia y otra. Con los datos de Paraguay te hacen la prevalencia de fumadores. Es cierto, hay una disminución, por suerte, en el inicio, en adolescentes, pero no. ¿Saben en lo que pasó? Se mudaron de tabaco a cigarrillos electrónicos. Eso nomás es lo que pasó con la adolescencia en Paraguay. Pero esta prevalencia de los fumadores, ¿dónde es lo que está la disminución acá? Que justifique el recorte, que hizo Hacienda en la proyección, ¿no? Hizo el Parlamento. Y termino con esto. También dijeron que tienen una deuda. Y tienen una deuda. ¿Y quién le aprobó 250 millones de dólares para pagos de deudas que no sabemos certificadas o no? Este Congreso de la República le aprobó, donde también está la deuda de oncológicos. Así que la próxima vez, yo no tengo ningún problema en debatir de cualquier manera, pero nosotros sabemos la deuda y por eso le aprobamos con bonos que se pague deudas al Ministerio de Salud. ¿Verdad? Y resulta que después hacen toda una cuestión que aquí se recortó, ¿no? Acá hay un problema con la fórmula de las fuentes de financiamiento que nosotros seguimos investigando. ¿Qué está pasando acá? Ya pueden quitar, gracias. Si la prevalencia es igual, salvo en adolescentes, ¿por qué hay menos recaudación del selectivo? ¿Qué está pasando con la diferencia entre la producción que hay y el consumo que hay? ¿Dónde se va esa diferencia y por qué canal se va? Pero ese ya es otro debate que algunos tenemos hace muchísimo tiempo. Acá no hubo ningún recorte, es la aplicación. Y lo que hizo diputados, termino que ayer se estaban felicitando entre ellos, como ya dijo el senador Santa Cruz, ¿cómo van a tocar insumos del Ministerio de Salud para llevar al cáncer, afectando a otras patologías? Si en Paraguay el cáncer, es cierto, es una enfermedad catastrófica, pero en Paraguay una gripe complicada es una enfermedad catastrófica. Esa es la realidad, ¿verdad? O sea, cualquier, hasta un parto últimamente porque no hay muchas cosas. Chikungunya está siendo una enfermedad catastrófica. Todo, no como en otros países, donde está definido qué son las enfermedades catastróficas, que son aquellas que consumen el 30 o el 40 por ciento del ingreso de una familia. El cáncer consume más del 40 o del 50 por ciento. Pero en Paraguay, al no haber un sistema de salud, por lo menos con medicamentos accesibles, todas las enfermedades son catastróficas. Así que apoyando el proyecto, pero aunque yo no participé de esto, no voy a dejar que nadie, ¿verdad? Tenemos cargas, tenemos culpas, pero acá nadie, ninguno de ustedes que estuvieron en la bicameral y ninguno de ustedes que votaron el presupuesto, recortaron el presupuesto y menos del cáncer. Esa es una mentira. Y también, reitero, le dimos para el pago de la deuda, que vamos a hacer un poco pedido de informe aquí. Y lo último, por cierto, hay, por eso que yo me río cuando acá nos venden espejitos y todos vamos detrás de eso. Que la nueva ley de, ¿cómo se llamaba? Esta es de contrataciones públicas y va a solucionar todo, ¿verdad? Ustedes saben que fueron adjudicadas empresas que son representantes, los únicos que tienen y resulta que no tienen en stock en este minuto. Algunas están llegando en, o sea, continuamos, se continúa adjudicando a empresas de medicamentos oncológicos que no tenían en stock. Algunas están llegando y otras van a llegar. ¿Cómo uno se presenta una licitación sin darle la garantía a quien te va a comprar de que vos tenés en stock o que podés traer en un plazo máximo de 15 o de 20 días? Hay empresas adjudicadas que todavía no están proveyendo y ya se firmó contrato. Ojalá que provean, pero eso ya escapa a nosotros. Puedo seguir porque enero y febrero algunos nos pasamos hablando con Hacienda, con el Ministerio de Salud y con contrataciones públicas para ver qué estaba pasando. Porque lo último que dijeron fue que ellos hicieron una gran licitación a finales del año pasado y que eso estoqueaba el ICAN por dos años. Eso fue lo que dijeron. Así que, Presidente, acompañando y aclarando, no tengo por qué aclarar personalmente porque no participé, pero hasta el último día voy a hacer respetar el Senado de la República, sea quien sea que esté del otro lado, si no está diciendo la verdad o no está enterado. Muchas gracias.